...apertura de juego para Kevin Álvarez, va a tocar, busca para Carlos Will, la tiene Carlos Will, centro que viene, la gana en la zona defensiva, muy bien Hexel Montes, se quedó con el molde hecho para Iber Alvarado, 0 por 0, otra vez viene para el jugador David Flores, aparece Diego Reyes, no se puede conectar con Jerry Benson, cantes móvil, tiro de esquina que favorece a la Olimpia, aquí está el lanzamiento, cabezazo de Hendry Thomas, la pelota picó el área, pero pasó el pelón, es que la pasa David, David ahora para Carlos Will, la tiene Carlos Will, manda balón al espacio, posibilidad que viene para Kevin Álvarez, que la va sentada, centro que viene, pelota que rebota, Montes que se puede meter a problemas, ahí está Montes, está Montes, cuatro, clasificó a la final y en tres perdió, cuidado con esta, aquí ahora viene la España con esta posibilidad para el chino, aquí viene Lacallito, el número 14, Lacallito la juega, ataca, viene para Reyes, la tiene Reyes, cambia, buen pase, jugando de 10, viene Carlos Will, se va deformando Carlos Will Mejía, se va cayendo Carlos Will Mejía, Carlos Will Mejía, recorta Carlos Will, viene el centro de Carlos Will, el cabezazo de Montes en la defensa de España, complementa el chino López. Esteban Espíndola, la gana mejor, este es Moya, Brian Moya, ahora para David Flores, manda a David, busca saltar líneas, el balón que lo tiene el España en el medio campo, vamos a ver con ellos el Piz Bungaros, balón que tiene el Olimpia, vamos a ver, la jugó ya Brian Moya, buscando en el pique, y aquí de cabeza atrás la manda Montes, Olimpia que descansó, se refugió a las semifinales, en la pantalla de Televisentro por TSI, balón que ganó ya desde la zona defensiva el Olimpia, la mandaban a la zona de ataque, a jugarla Kevin Álvarez, de una espíndola, a la dividida, otra falta, a ver, no pasa nada, dijo el árbitro, Edric Benjivar para reventarla también, a campo a Uri Negro, base esférico a Hetzel Montes, lo va presionando Jerry Benson, se impone el explotense Montes, un poco no ha podido lograr someter a Real España. De Carlos Will le ganó la espalda a Jerry, de cabeza, Hetzel ha tenido que salir a cortarla, Le Verona hoy, y viendo pelota por el otro lado está Jonathan, refiere a Espíndola mandar a la zona ofensiva, donde Hetzel Montes bajó de cabeza, y ahora Mario que le enderezó con el pecho para... La verdad no lo vemos de parte de Reyes. Señoras y señores, comenzó la segunda parte de la semifinal en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, y está jugando en Real España con... y también tiene al pibe Guevara, que es un buen jugador, claro que uno piensa que España tiene que atacar, que tiene que buscar el tercer tanto. Estaba con fuerte con el cambio de Erikson Vuelto. Espejó Menjíbar, lucha en el medio. Mueve el balón, 2 a 1 el juego, más emoción, no se puede, ahí está atacando Maratón cuando yo te invito. Si eres de los que te gusta cantar, llegó el momento del campo para un saque de banda, porque va a cobrar Solani. Saque de banda y el saque de banda es de móvil, rápido el movimiento. Llega el centro al área, el remate defensivo, excelente de Vargas. Complementa que lo hace, el balón le va a quedar a Maratón. Marlon Ramírez que la despeja, va a pelear la Justin Arboleda, primero la cabeza de Montes, balón para... Se pone bueno, 0 a 0 el marcador, vamos al tiro libre, el chilo disco que la manda, balón al área, que bien como se cruza Montes. Ese es el trabajo que tiene que hacer, gana rebote, muy bien la tiene Carlos Roches, sigue Roches, la tiene Roches, la va a centrar al centro de Roches. Se quedó con las ganas Justin Arboleda, quedó para el chilo, centro del chilo. Porque el tiempo, el resultado le irá metiendo presión a Real España, que es el equipo que tiene la desventaja en el reglamento. Sí, la única forma... Vamos a ver aquí a Maratón, jugada en diagonal para Carlos Roches, que ahora se fue en diagonal, ya la jugaron con el canguro Martínez, que le puede pegar, le pegó el canguro, balón de rebote, quedó ahora para el chilo disco, circuito, en la temporada 18-2019. Maratón está perdiendo 1 a 0 contra Real España, con el gol de Joe Benavides, cabezazo de Hexel Montes. Balón que tiene ahora Justin Arboleda. Maratón con Chama Córdoba, manda balón al espacio. Balón que ha salido. Jorge Vargas, la sigue manejando Jorge Vargas, vamos a ver qué decide. Sigue con balón dominado, centro, se cruza en el camino mejor, Montes. La coloca prácticamente a ras de piso, ¿no? Y se pone arriba el equipo de Real España, por la vía menos elegante, lanzamiento penal, pero sí la falta fue clara, una mano indebida. Real España se ha parapetado atrás de nuevo, dominando se encuentra ahora por la banda derecha, el España siempre con portío, centro que corta rápidamente, el cuadro de El España, embargo ha hecho bien. Ahí va Marvin, va a centrar, se acomoda para buscar el centro. Lo marcan estrictamente, centro que llega, saque de esquina, sigue la presión del vida. Tiro de esquina, tiro. Melvin Alvarado, un saludo para Pablo Cepeda, Oliveros también, que es de aquí de la Ceiba, Adán Fernández, a Mario Mancias, a Javier Medina y Bayron. Hasta grabó discos y todo. Sí, sí, y buenos, y buenos discos. Pero sí, hay gente que canta bien en la ducha, hay una película que solo en la ducha, tuvieron que llevar la ducha al teatro para que... Tiempo para hacer mucho, más de 10 minutos en tiempo real. Se van a sentir los pasos en el área de España, rechaza bien Getzel Montes, sigue la presión del vida. ¡Gracias!